Frente al déficit en materia de docentes que enfrenta el municipio de Popayán, el secretario de Educación Municipal, Felipe Acosta, propuso a los rectores de las distintas instituciones educativas que soliciten, mediante documento, una petición a su dependencia para asignación de profesores horas extras. Esta sería una alternativa temporal mientras se logra suplir las vacantes que se requieren para cumplir la totalidad de los 16 docentes que por ley tiene asignado el municipio de Popayán. Según el funcionario, el pasado 1 de abril se logró tras una reunión en el Ministerio de Educación en Bogotá, ocho docentes y se espera volver a reunirse con el Ministerio de Educación con el fin de lograr contratar las restantes plazas que hacen falta y así poder tener cubierta la totalidad de docentes en las plantas del municipio de Popayán y evitar que los niños se queden sin clases. Bueno, buenos días a todos. Quiero contarles que actualmente lo que pasa es que el Ministerio de Educación Nacional funciona a través de algo que se llama la tasa técnica. Nosotros tenemos un número de docentes por número de estudiantes. No les voy a decir el valor exacto porque depende, hay situaciones diferentes. Para los indígenas les cubre uno, para la zona rural les cubre otro, para la zona urbana les cubre otro. Entonces aquí lo que pasa es que el Ministerio nos otorga un número exacto por docentes. Lastimosamente la cantidad de estudiantes ha bajado. Nosotros proyectamos tener 42 mil 700 estudiantes para este año y solo alcanzamos 38 mil, pasamos los 38 mil estudiantes. Lastimosamente no se puede hacer porque no sabemos a quién sacar, dónde están esos docentes, se hace la optimización de carga y en las rectorías de las instituciones no pasa pues nada, o sea, siguen existiendo los mismos docentes. Ahora bien, nos faltan 16 docentes que son los que nos hace, los rectores nos han indicado que les hacen falta. Nosotros solicitamos a través de oficios al Ministerio de Educación citas para por favor que nos ayuden, nos dieron, quiero contarles que nos dieron citas para el mes de noviembre. Pues eso es algo ilógico, imposible porque los niños ya llevaban más de 60 días sin clase. Lo que hemos hecho es tocar puertas, tocar a los amigos, decirles que por favor vengan y nos dieron una cita para el pasado primero de abril. Lo que logramos en esa cita fue una gestión de lograr que de esos 16 docentes nos dieran el cupo de apertura de 8 nuevos docentes. Entonces ahí logramos bajar un poco esa tasa. Esta semana hemos hecho los análisis de optimización y lo que nos da también ese análisis es que de esos 16 ya tenemos 8 más 5 que nos arroja, entonces ya nos harían 8 y 5 serían 13, ya nos faltarían simplemente 3 docentes que esos son los que estamos buscando ahora por horas extra. Le decimos a los rectores de las instituciones que por favor mediante oficio, los que les hacen falta a los rectores y no les han llegado, los docentes y no les han llegado que por favor mediante oficio nos soliciten las horas extras y nosotros con mucho gusto lo haremos. Esa convocatoria para esos nuevos docentes se hará mediante el sistema maestro. Pensaría que entre esta y la siguiente semana se abriría el sistema para que sea todo transparente y todos los docentes que quieran concursar y cumplan con el perfil lo puedan hacer. Otra, un bonus adicional es que se hizo una gestión también para solicitar 13 docentes adicionales para preescolar y esos fueron otorgados también por el ministerio. Es algo que nunca antes se había hecho. Quiero también aprovechar estas cámaras, estos micrófonos para decirle que estamos haciendo la gestión para esos docentes orientadores que también hacen falta en la ciudad de Popayán. Nosotros actualmente tenemos un docente orientador por cada 1.175 estudiantes y la ley o la norma nos dice que debe existir un docente entre 400 y 600 estudiantes. Entonces estamos haciendo toda la tarea, trabajamos duro. Quiero dejarle parte a la comunidad que yo estoy con los estudiantes, estoy con los docentes. De hecho, les he dicho a los docentes, rectores, coordinadores, a los mismos sindicatos. Ayúdenme, saquemos eso adelante. No es justo con la niñez y yo quiero que, bueno, y hasta donde ha avanzado se han dado cuenta que yo no soy su enemigo, yo estoy de su lado y estoy trabajando para la educación y para la niñez.